buenos saludos saludos a los paisanos que pueden ver este vídeo que van a llegar a ver este vídeo un saludo para los paisanos que nos está escuchando verdad y también a todos los que habla también castellano aquí en todo latinoamérica entonces aquí vamos a ver aquí un poco más de los pronombres pronombres personales en maya canjobal como se dice como se habla verdad aquí podemos este mostrar un poquito de lo que sabemos verdad y es el maya canjobal es nuestro idioma natal verdad los de sante eulalia de soloma varillas verdad aunque un poquito de diferencia pero nos entendemos entonces vamos a ver aquí los pronombres y los que van a llegar a ver este vídeo si quieren saber un poco más aquí tengo otro vídeo en cómo se escribe cómo es la pronunciación de cada letra en el alfabeto maya canjobal que voy a dejar el link aquí abajo de este vídeo entonces vamos a continuar por los pronombres personales aquí está lo que en español verdad o que decimos yo se dice allí allí tú sí allak allak él a nada ayd ella ISO y ayon v360 nosotros ayer ayer ellos aepnach aepnach ellas aepish aepish ellos o ellas aep aep entonces así se dice ¿verdad? entonces voy a hacer un repaso aquí yo ayn ayach a nach aish aion ayer aepnach aepish ellos o ellas aep pues aquí es lo que podemos ver un poco ¿verdad? de lo que es entonces en otro video podría ser que vamos a usar ¿verdad? en en las oraciones entonces donde ahí se puede se va a cambiar un poco no mucho pero sí se va a cambiar un poco en las oraciones ya cuando lo usamos en las oraciones así como en el castellano ¿verdad? se cambia bastante los verbos al usar en las oraciones entonces aquí se cambia lo que se cambia es los pronombres en el castellano ¿verdad? por ejemplo yo no se va a cambiar siempre va a decir así yo y la oración y el verbo pero aquí lo que se va a cambiar es los pronombres personales se va a cambiar un poco pero primeramente que tenemos chance ¿verdad? vamos a mostrar en otro video como se usa esos pronombres ya en una oración con el verbo ¿verdad? entonces un saludo para todos pueden dar like compartir este video y también aquí abajo voy a dejar el link para el alfabeto maya ganjo bal para que allí se pueden aprender las pronunciaciones de cada letra por ejemplo la Q la X la B con glotal entonces allí se va a cambiar ¿verdad? cuando lleva glotal se cambia la pronunciación de cada letra entonces allí lo explico un poco más allí en el alfabeto maya ganjo bal lo voy a dejar el link aquí abajo de este video un saludo 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 para todos los paisanos donde quiera que se encuentra ¿verdad? donde quiera que se encuentre en cada país o quizá también otros paisanos que se encuentran en el continente europeo ¿verdad? he escuchado unos saludos de los paisanos que están en el continente europeo en España ¿verdad? unos paisanos de Santa Eulalia se han ido hasta allá ¿verdad? entonces pues un saludo a ver si llegan a ver este video un saludo aquí en California Estados Unidos ¿verdad? ¿verdad?